Cuando te conocí, me hiciste tan feliz Me diste un nuevo comienzo Sé que habrán momentos de sufrimiento I will be okay, no soy perfecto Pero, eh, donde quiera que estés Allá estaré, hoy y mañana Por siempre, mi amor Y si me voy, recuerdo que Fue un agua en su modo Por siempre, mi amor Por siempre, mi amor Forever, my love Donde quiera que esté Allá estaré Allá estaré, hoy y mañana Allá estaré, hoy y mañana